Cada una de estas viviendas está lista para llevar. Es una clase de arquitectura preta por ter. Sus habitantes han podido elegirlas dentro de varias opciones y sus preferencias. Por fuera, un mecano, piezas de un juego que encajan unas en otras, cabenas equipadas con todo lo necesario. Por dentro, móvil y flexible. Las reformas se agilizan. 25 alumnos y su profesor, Reyes JM, han puesto en marcha este proyecto. Había que construir con componentes de catálogo compatibles. ¿Queremos una vivienda más grande? Pues sería, si tenemos un módulo al lado, comprar un módulo más, y decimos, movemos nuestro límite y podemos añadir lo que queramos. Este edificio tiene ahora mismo 5 viviendas y se ha tardado 14 días. Y todo estaba preparado para que se solventase en 14 días perfectamente. El segundo lunes de montaje, las cabinas comienzan a llegar desde IDM. Están equipadas con los circuitos y aparatos necesarios. Una estructura mixta construida durante la semana anterior a base de una retícula de acero atornillado y pisos de madera contrachapada, espera a que estos componentes 3D ocupen su lugar dentro del sistema. Vigas de madera laminada, sirven para apoyar el tablero que está situado en la zona central del sistema. Hay 19 modelos distintos de cabinas. Una vez acopiadas, los jefes de obra dan las instrucciones necesarias para que cada una ocupe el lugar que le corresponde. Una máquina de acopio y almacenaje estándar sirve para esta misión. Los conductos de instalaciones esperan a que se produzca el enchufe de las mismas. Básicamente se trata de aprovechar los recursos de la industria que nos ofrece la industrialización abierta y conseguir mecanos fáciles de montar y de montar, manejables por usuario. Pero realmente estas tecnologías no las encontramos hoy día ya en tanto la edificación como en otras industrias. Solamente se trataría de transferir esos recursos al ámbito de la industria. Sí, realmente toda innovación lleva un choque cultural dentro de cualquier medio social. Pero nosotros en Fema, con el dominio 21, comprobamos como la mayoría de los visitantes que llegaban allí estaban dispuestos a habitar aquellas viviendas en isofacto y realmente sabiendo cuáles eran todas las ventajas que se les ofrecían. La formación del español medio ha cambiado mucho en estos últimos 30 años y realmente la Expo de 92 en Sevilla, las Olimpiadas en Ikea, los viajes al extranjero, turísticos o los intercambios de estudiantes hacen que la población media no está en estos momentos totalmente preparada para evitar los espacios contemporáneos y hacer los suyos. Las cabinas comienzan a rellenar la estructura básica. La máquina va adquiriendo velocidad, exactitud y precisión a medida que avanza el montaje y es tripulada por Ricardo, un diestro piloto. Los estudiantes comprueban cómo sus dibujos e intuiciones cobran forma a través de un proceso material de construcción. Los interiores de las viviendas comienzan a cobrar vida, a medida que sus cerramientos dejan filtrar la luz a través de huecos y paneles. Y esta es una de ellas, 65 metros cuadrados para una pareja de jubilados. Algunas variaciones son posibles. Si cambiamos en este caso esta cocina, la ponemos ahí a un lado y tenemos el mirador aquí, pues hemos cambiado la vertiente de la casa. En ese momento el sol que da por un lado da por el otro. La velocidad de montaje es muy rápida. En dos días se rellena toda la matriz de este edificio pensado para el Construtex 2004 en IFEMA. Las viviendas comienzan a conformarse. El movimiento y el ritmo en el espacio se convierten en una característica de esta clase de procesos. Según el equipamiento y su posición respecto a la planta, las viviendas se adaptan a las variaciones que sus usuarios quieren o pueden requerir. Los espacios diáfanos y luminosos sirven para alojar la vida de sus habitantes. Las bandas laterales formadas por las cabinas sirven para regular luz y energía. El robot forma parte de la construcción. El edificio comienza a aparecer ante nosotros. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, esta clase de construcción encaja totalmente. Todos los componentes se pueden reciclar, reutilizar, no hay escombros. Realmente puedes desaparecer del lugar sin dejar huella. En el proceso de construcción en esas condiciones el ahorro energético es muchísimo. Nosotros desaparecimos de IFEMA en siete días sin dejar rastro. Gracias. 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 Gracias.